Diez sapos intentan aparrearse con una pitón. Esta filmación es increíble. Todos sabemos lo que puede hacer una serpiente a un sapo. Comérselo entero. Pero esto es increíble. Ver para creer. Un matrimonio australiano se encuentra con estas diabólicas imágenes en su finca. Mientras comprobaban los daños causados por una fuerte tormenta. Los diez valientes sapos cabalgan a lomos de esta gran pitón. El objetivo es muy sencillo. Aparrearse con el reptil. La pitón de más de tres metros transportaba diez calientes sapos de caña en su largo lomo. Según la bióloga estos sapos intentaban aparrearse con la serpiente. Los machos de esta especie son famosos por su apetito sexual. También se les ha visto intentar copular con la fruta tropical llamada mango. De no ser grabadas estas imágenes nadie lo creería. En fin. Así es el mundo salvaje Hasta luego Gracias por ver el video